Buen amigo, un pedazo de tío que se dedica no solamente a defender a la gente de esto, sino a denunciarlo poniendo su cara por delante, Sergi. Así que un abrazo enorme. Y oye, no sé ya ni cómo preguntarte la descripción de lo que se está viendo allá con este pobre chaval de 5 años, con su familia y con la de todos los que estáis en un movimiento de defensa de derechos y libertades que estáis teniendo que soportar este mercado sistemáticamente. Hola, bueno, primero muchas gracias por tu apoyo y por todo el apoyo de la gente de la MES, y toda la gente que colabora en tu programa, porque es que la verdad estamos en un... Tú lo has dicho, es un caso de defensa de derechos civiles. ¿Y cómo se le llama? Supremacismo. Esta gente quiere, como un Alabama años 60, quiere marcar a la gente que no piensan como ellos, quieren que se callen, quieren martirizarles. Cualquier persona que quiera pedir sus derechos le va a pasar esto, lo van a linchar. ¿Por qué? Porque el gobierno de España no actúa y el gobierno de la Generalitat sí que actúa, por supuesto a favor de los supremacistas. Esto es lo que estamos viviendo. Es que lo de... Ahora me estamos viendo la cara más fea, porque es un chaval de 5 años. Pero es que llevan décadas así. Esta es una situación que en el 2015 lo vivió una madre en Balaguer. Hace 4 años lo vivió una madre... Los padres en Mataró. Esto de marcar. Es que el problema es que esto en Cataluña no es una excepción. Es la norma. Es la norma que lleváis soportando muchos, Sergi, desde hace muchísimo tiempo. Yo no sé si en tu caso concreto, pero a gente de los mismos colectivos en los cuales estabas tú, se dedicó incluso una unidad extraída de los Mossos de Escuadra para que os siguieran, os hicieran informes, os torpedearan profesionalmente. O sea, ¿esto cuánto tiempo lleva ya esta maquinaria dictatorial? Por supuesto. Lo que es a baja intensidad, esto llevamos desde la época de Puyol. Porque todo lo que estamos viviendo en la escuela catalana, ahora la gente se escandaliza. Pero esta forma de no poder escoger enseñanza en castellano, el tener que batallarlo todo, viene desde hace 40 años. Este aspecto más siniestro del espionaje, del linchamiento moral, ya digamos a lo bestia, ha ocurrido cuando la gente ha reaccionado. Mientras la gente ha estado callada, mientras solamente eran cuatro héroes, como Antonio Robles o como Santiago Trancón, los que daban la cara, pues la cosa, digamos, la tenían como tranquilitos. A la que ha habido mucho movimiento, por ejemplo, con la inclusión de Ciudadanos, en los años 6, 7, 8, 9, y la resistencia empieza a crecer, se ponen más nerviosos, y ahora como una década, que estamos así, que estamos ya directamente, hemos pasado del supremacismo de baja intensidad a que solo faltan las porras. Bueno, de hecho ya las hay, y cada vez las veremos más. Bueno, las porras, Sergi, y las antorchas, el día 18, creo que se ha convocado por parte de los CDRs una marcha al más puro estilo nazi, creo que es a las 18 horas, todos con antorchas. O sea, vamos a ver, a esta gente, yo no sé muy bien cuál es el nivel de lavado de cerebro que hay en estos momentos en esos núcleos ultra separatistas y ultra totalitarios, pero no les llama la atención que su discurso es linchamiento a un chaval, apedrear la casa de una familia, marcar los negocios de los que piensan distinto, pasearse con antorchas, lanzar a los CDRs para que abofeteen a la gente, lanzarles para rodear una comisaría en Vía Lalletana, o sea, no les pasa por la cabeza que a lo mejor lo que están haciendo es una barbaridad absoluta, es decir, su cerebro ya está totalmente lobotomizado. Claro, eso por supuesto, pero es que no solo eso, aparte de la marcha de antorchas, que sea, digamos, la minoritaria, a ese mismo día y a esa misma hora, hay una marcha más grande que monta una plataforma que se llama SOMESCOLA, que con el rollo de potejamos el catalán, lo que va a hacer es atacar a los padres, como el de Canet, que están pidiendo solamente un 25% de enseñanza en castellano, y en esa manifestación de SOMESCOLA ya lo hablamos de CDRs. UGT y Comisiones, repito, UGT y Comisiones apoyan la manifestación del 18 de SOMESCOLA, que es una plataforma en la cual hay entidades como Onium, la ANC y Plataforma por la Lengua, que recordarán ustedes, que es aquella entidad súper subvencionada que se dedicó a espiar en qué lengua hablaban los niños en los patios. Esta gente, con esta gente va a estar Comisiones UGT. Todos los que nos vean que son militantes de Comisiones UGT, que sepan que sus dirigentes en Cataluña van a apoyar una manifestación supremacista. Que lo sepan. Más que nada para que lo tengan muy claro lo que está permitiendo. Claro, esto, Sergi, se paga, ¿no? Me imagino. Te pongo tu caso particular. Si tú, que tienes un periódico en el que decides libremente publicar lo que te dé la puñetera gana, eso se llama libertad de prensa, si tú en vez de tener ese medio libre, que decides no pasar por el rodillo y por la dictadura separatista, hubieses decidido tener una porquería de panfleto, pero eso sí, que divulgase el separatismo, tendrías más o menos ingresos públicos. Hombre, hay digitales separatistas que tienen el 75% de ingresos públicos. Que les importa un pito si les lee a alguien o no, porque directamente cada día que abren el digital ya saben que tienen la cuenta pagada. Por supuesto que ser separatista es un grandísimo negocio, como tú has denunciado tanto en este programa como en OK Diario, porque llevas años. De hecho, hoy has denunciado, por ejemplo, esa encuesta siniestra que va a ser, por supuesto, jaleada, porque está siendo jaleada por estos separatistas, por estos medios separatistas del odio, que son vencionados. Es que el problema es que es todo un montaje. Ahí el Sinti de Greullas, que teóricamente debería, lo que es el defensor del pueblo catalán, que debería defender a los administrados, defiende a la administración. ¿Por qué? Pues con sus 120.000 euros al año, pues ¿qué va a hacer? Pues seguir viviendo el cuento. Hace cinco años que tiene el mandato caducado, nadie le ha echado y nadie le va a echar. ¿Por qué? Porque ahí está cobrando y haciendo el juego sucio que los separatistas no quieren hacer. Ya está él, ya está el señor Ribó para llevarlo a cabo. Eso es la Cataluña que te doy en vía. El defensor del pueblo catalán es peor que Aragones. Sergi, un abrazo muy fuerte, te lo digo de todo corazón. Se ha ido aguantando. Sé que es mucho más fácil decirlo desde aquí que estando allí. En el pasado a otros nos ha tocado en otros sitios, pero de verdad, un abrazo enorme. Muchas gracias por la labor que hacéis, que es impagable y ahí estaremos. Pues esta es la situación. Estos son los del derecho a decidir, los de Freedom for Catalonia. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que...